Música Hemos querido mantener esta mañana una reunión con los profesionales del sistema sanitario para trasladarles algunas reflexiones y también para anunciarles un bloque de medidas desde el punto de vista de la mejora de las prestaciones que en colaboración con los profesionales sanitarios estamos dando a los madrileños. Hemos introducido una medida dirigida fundamentalmente a dar mayor estabilidad, mayores garantías. Esa medida ha permitido que prácticamente el 92% de los profesionales que hasta ahora tenían contratos renovados mes a mes tengan ya contratos por un año. También vamos a ir a la consolidación de empleo. Hemos aprobado recientemente una oferta de empleo público para personal sanitario de más de 3.500 plazas y al mismo tiempo vamos a poner en marcha procesos selectivos que teníamos pendientes y que personas que durante muchos años tenían una situación de temporalidad se puedan ver en estos momentos beneficiados de esa consolidación de empleo. Estas y otras medidas son las que les hemos puesto de manifiesto a estos profesionales junto a una medida más la posibilidad de que a nivel de cada hospital y en colaboración entre los responsables de los servicios se hagan lo que hemos venido en denominar unos pactos de gestión que consistiría simplemente en que daríamos a esos profesionales la posibilidad de incrementar esa actividad a través de incentivarles con una mayor productividad en razón al número de personas que puedan ir operando para reducir esas demandas que tienen crecientes en esos hospitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!